Me caí, pero me levanté, seguimos el negocio, seguimos con fe, contando billetes, billetes de 100, manito amble. No es fácil, estar en mis pies, yo sé que todo el mundo quiere ser jefe, more money, more problem, pero no hay problema, me componen gay. Tenemos la UCI, tenemos la Glock, cabrones, we run the block, en el caserío mi país es un dios, yo soy el terror, carajo la DEA nosotros mandamos, si cruzan el chesco también le mandamos, me falta respeto y muerete inmediato, de pacharros con el Draco. My niggas gonna run in bed, like a running back, fuck a honey jars, we got a honey glass, yo soy el tormento, antes de la muerte te voy a torturar, tengo 60 en el peine de banano, like you up like a candle, niggas quijendo, hables conmigo y te dejo dismiento. No somos 300, somos un movimiento, la isla más bella del universo, si mañana muero, quiero que hagan una estatua mía, un llorón en torre como un amuleto, mi nombre es murales por tu área metro. Las perco, las perco, las 512, las pink y rosita y las 30 azules, flotando en el aire, estoy en la nube, la baby llamando, diciéndole do it, y yo pichando, contando los azules, yo sigo joseando, no es el más que haga, cabrón, es el más que dure. Me caí, pero me levanté, seguimos el negocio, seguimos con fe, contando billetes, billetes de 100, manito unblast. No es fácil estar en mis pies, yo sé que todo el mundo quiere ser jefe, muy money, muy problem, pero va el problema, me compro un AK. Vengo de la calle, I'm from the hood, otro de los ponentes I shoot, dirty, straight to the hoop, top, nigga, ballin' like a cookie. El juego lo tengo hackeado, estoy invisto a los reti molados, esto es la forma de ser descifrado. Mi producto es lo pa' cartullo, con los pupiles, yo no discuto, si quieres problema, llegar al estudio, andamos ready con los palos y las palas a los pa' ti y pa' los tuyos. Si dices que son muchos, pues mejor así cuando jale el gatillo, son malos blancos pa' darle vací a los estuchos. My nigga menor, he a savage, the offerer, yeah, he snatched it, bro, let him heavy. Los míos son killers, somos salvaje, de la liga del monster, mis versos clásicos heavyweight, los ponches subiendo en niña, el nivel, we take it over, otro flow nuevo, pa' que se copien. Me caí, pero me levanté, seguimos el negocio, seguimos con fe, contando billetes, billetes de cien, manito unblessed. No es fácil estar en mis pies, yo sé que todo el mundo quiere ser jefe. More money, more problem, pero no hay problema, me compro una IK. Ah, muera, aquí somos una familia, aquí la lealtad es el significado de maldad. Nosotros venimos de abajo, pero eso es lo que nos hace más fuerte, cuando estamos arriba. We going to the top, only the strong survive. Un saludo a mi familia, a los caray, en paz descanse mi primo. Chovereta, frilele, chorre cabrón, el viejo muñeo.